Un nuevo caso de robo con sustancia psicoactiva se registró en el norte de Bogotá. Las víctimas amanecieron sin un peso y con la vivienda desocupada. Diana Camacho nos cuenta cómo funcionan estas organizaciones, sobre todo en esta temporada. Diana. Buenas tardes. Según los expertos, se trata de organizaciones delincuenciales compuestas por tres estructuras. El que se encarga de identificar a la víctima, el que logra darle la sustancia psicoactiva y el que llega a trasladarlo hasta un cajero automático o a su propia vivienda para lograr su cometido. Las cámaras de seguridad registran el momento en el que las dos víctimas entran a un conjunto residencial ubicado en el norte de Bogotá, en compañía de estas dos mujeres. Ingresan al ascensor y otra de las cámaras graba el instante en el que llegan al piso en donde se encuentra la vivienda. Minutos después se observa a las dos mujeres con unas maletas, las cuales, según las víctimas, contenía todas sus pertenencias. Estábamos ahí pues tomándonos unos tragos, luego pues bajamos a comernos un perro, pues hasta ahí nos acordamos, ya luego nos despertamos en mi casa con todo robado al otro día. Asegura que les habrían suministrado una sustancia psicoactiva. Y la gente me hablaba y yo no entendía lo que la gente me decía, como si fueran voces, entonces ahí sí fui a la clínica. De acuerdo con las cifras de la policía, al día en el país se registran cuatro casos de robo con sustancias psicoactivas y en Bogotá al mes se presentan más de 50 denuncias por esta modalidad. Según toxicólogos, se trata de sustancias de fácil acceso y con graves consecuencias para la salud. Son benzodiazepinas y otros medicamentos que se pueden conseguir en cualquier robería, como por ejemplo los tirados de la escoporamina, en que las personas tienen un alto riesgo de tener cuadros de amnesia. Para los expertos, en esta época aumentan los hurtos y estas modalidades son las más comunes. Esto es un hurto que se va a cometer en dos o tres horas. Tienen la capacidad de vulnerar la voluntad de la víctima, ir a los cajeros y también entrar a las casas y hacer hurtos muy grandes. La Fiscalía investiga quiénes estarían detrás de esta red de robos. Las autoridades recomiendan tener cuidado con sus desplazamientos y salidas de entidades bancarias y también de establecimientos comerciales, evitar descuidar su comida o bebida en lugares nocturnos y finalmente desconfiar de personas que no conocen. Esta es la información de Ana Camacho, Noticias Caracol.